La música tendrá finalmente en Santiago de Cuba su santuario tradicional. Un museo con salones itinerantes que mostrarán la historia y trascendencia de esta manifestación se ejecuta ya en la ciudad. Con el Instituto Cubano de la Música y el Centro Nacional de Patrimonio se ejecutan ya las salas expositivas, la sala de conciertos Dulce María Cerrer de Piano, el espacio de confrontación y encuentro de los músicos sería el patio, la venta de discografía y ya todos los exponentes que nos van a donar los compañeros del Museo Nacional y se trabaja en la provincia para mantener viva y en movimiento todos los exponentes que va a tener este museo. La emblemática Galería Oriente, la de Arte Universal y la Casa de la Cerámica cuentan entre las áreas que hoy se conciben o se modernizan para fomentar las artes plásticas. Aún así, esta expresión es también eje fundamental en el nuevo diseño que ya exhibe el Complejo Cultural Ferreiro. En un complejo tendrán la tienda de Artex, el servicio de la Egrén gastronómico y cuatro galerías expositivas de cuatro importantes artistas plásticos nuestros que van a exponer en cada uno de los espacios que allí se tiene con servicio gastronómico, además de una experiencia que tiene La Habana y es una pizzería que se encuentra clavada en el propio entorno, que tendrá la oportunidad el Fondo de Bienes Culturales de vender todo lo que tiene la propia pizzería, además de ser un espacio de exposición. El grupo Macubá con su sede en fase constructiva ofrecerá por su parte recintos alternativos para las artes escénicas. El Taller Regional de Bienes Patrimoniales clasifica también entre las inversiones del 2015 con la ambición de prestar servicios de restauración a los museos más importantes del oriente y el país. Más información en próximos espacios. Dayron Changarrams, Noticiero Cultural.